¡Wow! Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy aquí ya temprano metida en la cocina, como pueden ver, como pueden ver, estoy haciendo, voy a hacer un arroz con gandules, porque hoy tenemos una actividad y me tocó hacer el arroz, yo le eché cocino, salchichón y chorichitos, unos chorichitos pequeños, así que, esto es lo que voy a hacer hoy, no les voy a grabar mucho, a lo mejor les grabo un ratito abajo, porque a mí me dan estrés, cuando me comprometo a algo, sabiendo que me produce ansiedad, pero bueno, todo sea por cooperar con el hogar donde vivo, ¿verdad? Y hay que compartirlo entre todos los demás compañeros que tuvimos aquí, así que, eso es lo que estoy haciendo hoy, arroz con gandules, así que, nos vemos ahorita, bye, bye. Bueno, como pueden ver, ya hice el primer, la primera paila de arroz, como no tengo calderos grandes, voy para el segundo, como pueden ver, lleva los mismos ingredientes, Tocinos, jamón de cocinar, chorichitos, salchichón, jamón, que ya les dije, que más, salchichón, jamón, tocino, y unos chorichitos para que le dé ese sabor, Eh, esto es lo que yo estoy haciendo hoy, pero como no conseguí un caldero grande, tengo que hacer un arroz primero, y después el segundo, para llevarlo entonces, en una bandera. Así que ya estoy casi fuera de, del segundo caldero, mi gente. Es fácil, con espacio, la gente se tiene que hacer cocinero, es fácil, pero no, 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 miren, vamos a seguir les mostrando aquí, 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 que le voy a echar los, chorizos, salchichones, jajaja, el jamón, Bueno, yo he todo mezclado ahí, todo para que se sofría, todo junto, para que se dé el cariñito, ¿verdad? Y esto es arroz con gandules, no les dije ahorita, pero es arroz con gandules, no pueden ver, ok. No lo monten en el truco, oye, porque no iba a grabar, pero va, y bueno. Aquí están, todos los ingredientes, estiéndose el uno con el otro, Para que esto coja un sabor increíble, así que, nos vemos ahorita, bye. Esta se cree que va con un cabaret, ¿eh? Ah, es bien. Vamos a apretar, que un chamal envuelto. Gracias. Bueno, estamos aquí reunidos en la puerta de los padres y las madres juntas para eso era que yo estaba haciendo el arroz, así que los invito a quedarse un ratito para que vean que vamos a hacer estamos los mismos residentes de aquí, te lo voy a mostrar Buenas tardes Buenas tardes Gracias a todos por estar aquí como hay poquita gente pero vamos a hacerlo más inicio así que muy bien así que vamos a empezar porque nos vamos a parar nos vamos a parar vamos a parar lo que puedo y lo que quiero vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar a estirarnos poquito a poco sin hacer mucha fuerza y sin lastimarnos ¿sabes? vamos a estirarnos así vamos a respirar profundo y eso nos va a permitir liberarnos un poco ¿verdad? de las tensiones de la mañana y poder disfrutar de este ratito que vamos a tener nosotros vamos a ver tengo un programa pero ustedes saben que uno siempre no cumple con el programa pues mira muy buenos días a todos nuevamente gracias por estar aquí en esta su actividad de madres y padres yo espero que hayan disfrutado su día su respectivo día pero que tenemos a los caballeros y que hayan pasado muy bien todas sus familiares amistades y todas aquellas personas que son significativas para ustedes lamento es una noticia que le tengo que dar antes de empezar ¿verdad? que pues por causas ajenas a nuestro control el señor Andrés Reyes que ustedes lo conocen ¿verdad? la compañía con My Building decidió cambiarlo y entonces pues ahí él me dijo esta mañana que por favor lo despidiera de aquella persona que él no se pudo despedir la señora y yo Hernández está hoy un compromiso de My Building y no va a poder estar aquí con nosotros así que el señor nos guíe y nos guarde y que disfrutemos hoy nuestro día como ustedes saben es muy importante ¿verdad? empezar todas nuestras actividades con un mensaje hacia nuestro creador yo le tengo aquí una oración si está muy cansado se puede sentar no hay problema ¿ok? vamos a hacer oración de hoy Dios nuestro Señor acudimos a tu presencia y hacemos reverencia ante ti el Todopoderoso venimos ante ti y nos arrepentimos creyendo en ti y tu voluntad para salvarnos tu voluntad salvadora se extiende por todo el mundo religioso para que todos puedan arrepentirse y estar redimidos concédenos los pensamientos de tu corazón para empezar a entender tu voluntad a ti nos dedicamos Dios Santo justo recto y misericordioso permítenos ser tus niños guiados por ti cada día dirige nuestro corazón hacia ti para hacernos más y más como tú deseas que seamos dirige nuestro corazón hacia ti hazte alcanzar propósito esperación y redención por la obra silenciosa de tu poder todopoderoso amén amén te puedes sentar o ser yo lo quiero mucho con todo mi corazón y me siento bien con toda mi familia tenso mi familia tenso mi hermana sin ustedes yo no puedo hacer nada porque si por ejemplo estoy enfermo tengo cualquier cosa es ustedes es primera que yo tengo yo lo amo con todo mi corazón y mi corazón está abierto para todos amén que Dios me la bendiga amén 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 gracias amén gracias gracias bien antes de continuar yo tengo aquí unos mensajitos cortitos como esta actividad es de madre y padre pues vamos a verla ya yo le había puesto unos poemas por ahí a las madres a los padres pero aún así pues conseguí otro y quiero leérselo si ustedes tienen alguna disponible también lo pueden leer vamos a empezar por felicidades mamá no existen palabras en tiempo y formas de expresarlo mucho que significa ser madre el grado y calidad del sentimiento bondad ternura presión y amor que nos dan por eso y más gracias que sean muy felices felicidades mamá gracias felicidades mamá ahora tengo otro para el papá dice padre que difícil ha de ser para ti luchar día a día para dar el ejemplo a tu familia que aunque tu escudo sea esa armazón de hierro eres el noble perdón eres el más noble y dulce caballero padre tú que nos acompañaste a andar por el camino y a luchar por lo que queremos padre hoy nos dimos cuenta de que algo que no queríamos pues en tus cabellos se han pintado alguna cara y es lo que no queríamos pero en tu rostro se refleja esa tierna mirada y tu brillante sonrisa los años están pasando y no quisiéramos que transcurriera más para que te quedaras siempre siempre con nosotros felicidades papá pertenece en ese comité de residentes voluntarios que gracias a ellos es que se va a hacer esa actividad esta actividad el día de hoy y también quiero decirle que estoy bien contenta por el apoyo al bazar del bazar y las aportaciones de ustedes mismos pues se ha sacado el dinero para hacer esta actividad así que gracias muchas gracias cada pesito cada pesetita se vendió todo recuerdan pesetita pero peseta peseta se sacaron chavitos así que deseen ustedes mismos un gran aplauso bien contenta porque esa es la idea recuerden le vamos a cambiar un poco el el sistema de las actividades para que todo el mundo pueda participar pues entonces aquellos que deseen dar cuota como siempre lo pueden hacer pero no vamos a banalizar a los que no pueden entonces pues con un poquito de aquí y un poquito de allá tenemos para todos y en eso se basa la comunidad en compartir ¿perló? sí pero es una entrega a mí en lo que encontramos alguien que que sea responsable de eso pero básicamente en esta ocasión se sacó el dinero del basal o sea que prácticamente y se van a invertir en cosas que ustedes necesiten en la comunidad en la comunidad ¿ahí? así que aceptamos todo tipo de aplicación aquellos que no puedan dar su cuota pues pueden dar material para para cocinar nos pueden dar el plástico nos pueden dar cosas que ustedes saben que se usan en todas las actividades leyó en ese mensaje a los vecinos porque lo que queremos es que todo el mundo participe que no se sientan cohibidos de que si no pagan la cuota pues no pueden participar ¿está bien? no sé si les gusta la idea ¿sí? no me gusta coger el hume venir a y 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 ya terminamos gracias al señor, terminamos como a las 3 limpiamos cobró mucha comida, la repartimos así que espero que que todos hayan quedado complacidos, así que gracias, gracias, gracias me voy a despedir aquí porque estoy super, super cansada y ahora vengo a recoger mis propios regueros, porque cociné y dejé todo a mitad de limpiar así que gracias, gracias, gracias y gracias por los 500 suscriptores que siguen ahí apoyándome, un beso bien grande y nos vemos en el próximo vlog bye